No es que tenga miedo, ¿no? ¡Uy, carajo! ¿O no deberían ir a recuperarse? No es que tenga miedo. ¡Uy, carajo! No, ya cuando... ...en los botes, pero no es totalmente necesario. Yo aproveché, fue ya. Ah, bueno, tampoco. Uy, destruyen estas cositas, fue. Vale, Juan. No sé, pero ahí hay jarrones. Ah, sí, yo siempre... Puede con la planta. ...y el coelchón. ...y el coelchón. Ah, bueno, se ven llegar. Sí, arrastaba yo, pensé que estaba acá, Juan. ...y el coelchón. No sé, que son telas. No, Vicente. Ni vela. Y Gonzalito podría aguantar con todo. Oh, qué caras, tío. Concentrate en los que menos vida tienen, pues. Claro. O los... O los chamanes. No sé que hay dos magones que están tirando lejos, eh. No sé dónde aparecen tantos, vamos. Es que... Creo que los chamanes me los convocan, ah. Pero reviven. Sí, los chamanes. Creo que los están reviviendo, Juan. Hay dos, hay dos, hay. Ya entenderon... Ataca a los chamanes, ataca a los chamanes. Pero eso está bien. No es muerte, este... Uy, carajo. Nos vamos todos. Ah, no, sí, ya confirmado. Los chamanes están invocando, Juan. Sí, sí, sí. Pero no se vayan, Juan. No sé por qué se vayan. Tráiganlo, tráiganlo. Ellos se alejan. Ellos se alejan. Uy, cuando están. Madre. Hay un boss, hay un boss. Cuidado, cuidado. Me bajó un culo bien. Lo mató. Solo me tocó su aura y... Me murió. Oh, 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 oh. A la mierda. Acaba de convocar un agente. Y Renzo, puta, Renzo. No, debe tener el truco, debe tener el truco, debe tener el truco. Tengo que Cerrota come su golpe, Juan. Malmere. Carajo. Siendo tu bolita, Juan. Tienes que estar atento a tus fallitos. No te comas a ningún. Que no me importa. Las bolas son las bolas del juego, Juan. Es que las bolas, si te mueves, no te caen, ¿no? Yo con el palo, Diego. Coy, puta que hay más llamadas. Jajajajaja, maten, maten, maten. Maten, maten, maten. Maten, maten. Sí, maten a los agudos, Juan. Ya no había ato Corro, 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 corro ¿Te mataron? Sí Yo estoy riendo, estoy riendo Carajo, me mató Cada vez que haces un torreino yo trato de noquearlo con vergüenza ¿No carga algo para que nos avise? No, ahí sale como, no, comienza a girar nomás Yo aguanto un poquito de golpe y ahí me alejo Me dio una superlajeada Que apareció en donde yo estaba No, se ha transportado Y de ahí, pero me salí del círculo y regresé De repente porque me mató Me vivelo, me vivelo Gonzalo, me vivelo Yo no puedo revivir Ah, vamos, ya estamos casi en la mitad A mí casi no me deja vida, o sea, nunca me llevo ni a bajar a la mitad Ya está, revivilo, revivilo, Sergio, si soy el Mario No, al contrario, tú revivilo porque yo puedo aguantarlo Ah, ya estoy, ya estoy Ya, ya lo reviví yo No, 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 no ¿Qué dicen cuando vayas? ¡Aún no! ¡Uy! ¡Se movió! ¡Punché a su madre! ¡Se te reforzó! ¡Uf! ¡Casi me cago! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ni otra vez moría! Alguien tinta muerto. ¡Hay revidio! ¡Uf! ¿Todo estás? El revidio! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Me ha salido otro cinturón para bárbaro! ¡Ahí tenemos! Quiero revisar primero lo que tengo Yo también tengo uno para dar oro Quienes cazar a los demonios, ah No, no Sergio, tu estas usando escudo con inteligencia? Si, bueno ahorita no, pero... 166 166 Ah No, no creo que lo use, porque estoy usando un mojito Un muñeco voodoo, que me da 200 Un muñeco voodoo Un muñeco voodoo Un muñeco voodoo A mi no me estan dando nada de mi clase ¿Esto te sirvió a varios? Voy a la ciudad, voy a vender Tengo una mejor Voy a este A parar y revés el token Que todos se largaron Ay no, cállate tú, Sergio, que ves Quiero vender Ahí te voy, ahí te voy Yo solamente, son 5 cositas que estoy Aguando ya Anda, anda, anda Debo regresar Debo regresar Debe, si quieres venga, porque ya estoy ahí en el costado tu video Este... Pero no se demoren, po Digo, ¿dónde está Mario ya? Yo ya estoy, ¿no? Nada más, no sé cómo hacer, weón, weón. Estoy poniéndome ropa que me aguante el daño y todo, weón. Voy a tener que poner las habilidades de escudo, así tengo varias, weón. Yo dije, no, weón, no va a servir. Sí, si estás viendo que no aguanta, sí, peé todas. Mmm, está mal. Yo en realidad estoy bien atento a los ataques porque si no, no aguanto tampoco, pero como ven estoy atacando y moviéndome todo el rato. Pero, ¿ustedes ven cuando el enemigo carga ataques o algo así? No, no tanto. Solo por los movimientos, nada más de animación. Pero, Omarito, sí sale como un círculo rojo donde va a caer la... Claro, pero es justo... Pues estoy muy cerca y ya está el círculo encima, ya. Ya está latente, perra, atentísimo. Jajajaja, se lo volteó. Bien. Ahí va. A ver, hablen. Aló, 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 aló. Enreden, enreden. ... ... Igual siento que no me han salido cosas tan bravas, ¿ah? Como que todavía ha sido como una ropa de hierro. Lo que no nos sale son huevas ahora. Esencialmente lo que no nos sale son huevas. Ahí, ahí miro uno que me ha salido ahorita es un brazalete y un casco. Es lo único que me ha salido hasta ahora que vemos juego. Sí, yo también un casco, un casco, sí un brazalete probablemente. Si, un brazalete y un cascual, nada más Un brazalete y un cascual, yo también igual De repente el cinturón que te di, ah Ay, me doy la espalda, la verdad Ay, no es tan tarde, pero si no son así, 44 44 44, tío, ¿puedes regresar ya? Regresando Yo soy el último en ir, bro Pero no entiendo por qué guardas la ROP, bro Me gusta No me gusta, yo soy Un enfermo Ya bueno, ¿por dónde vamos? Este... Todo el norte, falta todo el norte Si, sigamos subiendo por el verde Por acá Te sigo, o espérate que estos no se mueven Espérate, espérate entonces Estás usando arma de dos manos, ¿no? Si Estás usando arma de dos manos, ¿no? Si, para hacer más daño O bueno, es la más parte que tengo ahorita también O sea, yo en realidad varío según lo que mejor tenga en ese momento Si tengo una mejor de dos manos, le pongo dos manos Tengo dos buenas de una, que son mejor que la de dos, le pongo eso Claro, claro Pero en realidad me gusta más la de usar dos manos O sea, dos armas de una mano, ¿no? Pero ahorita tengo de dos, ¿no? Si, pues yo no puedo hacer eso porque siempre tengo que llevar escudo No, claro, claro Aparte que ahorita ya te estamos usando de tanque porque este... No hay otra, ¿no? Pero lo malo es que no tengo ninguna habilidad que jale el agro Si, así como... yo si tengo una, ¿eh? Que es hasta el pisotón Hace que todos me golpeen Hace que todos me golpeen O se concentren en mí Pero de ahí otra... No, por ahora no Yo no, yo no tengo una que los noquea un rato Bueno, pero... Cuando los noqueas como que quitas el agro Si, pero... Porque en realidad la mía también no es que... No es que diga que... Que jala agro, pero los noquea Y al noquearlos No veo, 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 salo No, todavía... ¿Aquí están jugando ya? Está mal, güey ¡Marina! ¡Pues en otra, eh! ¡Pues estoy poniéndome los escudos! ¡No puedo decir! ¡No, pero no! ¡Está en la ciudad, perro! ¡Está en la ciudad! ¿Pasaban azules? Eh, no... ¡Pasaban azules! ¡Pasaban azules! ¡Al Chaman, al Chaman King! ¡Es increíble! ¡Masacre! ¡16 eliminado! ¡18 no está la mía, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguro para... ¡Abajo, para abajo! ¡A la caída! ¡Ya me estás siguiendo! ¡Ay, ya! ¡Está bien! no 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 no, no 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 no, no no no, no no no, no no no, no no, no no, 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 jajaja no puedo poder se me cae, se me cae no estoy en el jeep este bajamos, bajamos, bajamos claro pero no ves que falta mira vamos a la izquierda, vamos a la izquierda derecha es esto va derecha vamos a la izquierda yo sé pero digo que vamos a la izquierda porque seguimos al norte cuando hay un pedazo a la izquierda la misión es teatro a la izquierda? a la mierda con otra gente aca si me parece que hace un rato vimos que la misión era te lo voy a hacer ah que hay 27 21 26 28 29 30 31 31 31 31 no hace nada no hace más como le pone morir este no? ah uy ben protejanos a los que estamos atrás pude vamos voy 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 vamos voy voy No sé qué hacer, mejor vamos a la izquierda como decía Rezo porque creo que este es más amplio ese mapa. Si. Ya vamos por acá, vamos buscando. Ay, hola. Ayuda, están atacando a Feroz. No, no vence por ahí, no vence por ahí todavía. Anda. Que ahí acaba, acabo. Ahí sí, mejor, ya. Ahí acaba? O sea, acaba este cachito, vamos a averiguar. No, por ahí sigue camino, creo. Sigue, 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 sigue. Ya, regresemos, regresemos. Uno. ¿Qué fue? ¿Jalaste? Que monstruito se visitó. No. 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 Ya. No. Ahora. No. 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 No, niña. No. No. A ver si regresamos también, si no? Es que hay un amarillo pero no Carajo Pero por que sigue subiendo en vez de ir para abajo? Estoy yendo pero me gusta que todos se mueven Porque tengo 13 ahí, mira Tengo esos chiquititos Son mechadores nomás Se van muriendo con el tiempo Igual van, vamos bajando Vamos borreando pero Me parece que mientras peleo Sigue para allá Sigue para allá Pero ven Primero que hice El primero que se pone la huevea arriba Debajo, debajo, debajo Estamos delante Yo y Sergio que somos los de daño Ay carajo Tú pases y me dejas la bomba Ahí estoy atento bebé Son azules Cuidado Sigue con la bolita Carajo me mató Es que no sale en el suelo No salió No salió No salió No salió Me mató ¿A ti? Sí, porque no me di cuenta de mi vida No me estaban cesando Me acabo también Sergio, Sergio Ayude por favor Ayúdate con esto ¿Dónde están? Estoy yendo hacia abajo Me están poniendo trampas en el suelo No salió Muere, muere, muere Muere Ayúdame, pueden sacármelo de encima ¿Dónde estás? Acá Ay carajo No te corras, baja, baja No, estoy dando vueltas No estoy listo Cuidado Ah, me congelaron Se cae, se cae Cuidado con el hielo Cuidado con el hielo Cuidado con el hielo Cuidado con el láser Ataque primero que tiene menos vida Yo toque aria, así que ataco a todo el mismo tiempo Claro, claro No, pero le estoy diciendo lo que hacen daño Cuidado, cuidado, avanzalo No estoy listo Carajo ¡Somos hielo! Puta madre Ahí cae, 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 cae Cae, 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 cae Ha caído Hay cofre Arriba, arriba, ahí no hay cofre Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el hielo Cuidado con que Con la bomba esa Es que para ti no te hace daño, pero No, si, si me hace daño, pero no me mata No me mata Para nosotros es por desahogar, pero Fatal Otro Turt Quisado Sopu ¿Que estas haciendo? Me apago el stream He revisado sus armaduras No Me están diciendo de equiparme La llevamos como un bombón para arriba Aca mía Donde, donde, donde Renzo No, cuidado, 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 cuidado Ahí están, aquí están Hay que ver a Andriza, eh Oye, maten al chamán, al chamán, ¿no? Ustedes maten al chamán Está bien, pelito, acá está, vamos atrás Ahí lo vi, no, ahí no hay Mierda, este hueón, ¿cómo hace daño cuando gira, no? Creo que no había ¿Me mató a un espalda o no? Me mató a un espalda, me mató a un espalda El que hace esos tiritos de mierda es... Te revió, te revió, te revió Me volvió a matar, eh Había desesperado que te revió Hay un dorado, hay un dorado al norte, cuidado, no vayan arriba, hay un dorado al norte Esperen, esperen, creo que vamos a reparar, eh Pero es que mientras no esté roto es la misma hoja No, es que hay un dorado al norte Oh, sí, 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 yo... Digo que mientras tu ropa no esté rota no es que... Claro, claro, pero... Claro, pero... Pero y si se rompe por completo, ¿la perdemos? Si, si se rompe, es decir, no es que la pierde Si no es que ya no te da lo que está aportando Seguro, si, seguro Si, a mí varias veces se ha roto todo A mí también, vamos con el dorado Sentirón legendario, sentirón legendario Al norte hay un dorado Oye, pero vamos a la izquierda Que hay un montoncito acá de monstruos Primero Ya Si, también para que no hagas el monstruo Me cayó todo en la cara ¿Cómo? Sejito, los chiquitos primero No, no lo veo No lo veo en la pantalla Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están? A los de acá, acá, derecha, derecha Lo de arriba Oh, aquí está todo de abajo Creo que lo fueron muy chato Espérate, no O sea, uno se tiene que ir con los abajo Otro se tiene que ir con la de arriba Sí, sí, sí Ya, lo con los arriba Este con los abajo Tampoco es que me abren tanto la vida Así que estoy dejando El plano Ahí, ahí, ahí Y entonces Vayan a entrar Vayan a entrar Para hacerlos acá al medio Hay hombre, lo bajé Todos los De abajo Ahí, vamos Venga Arriba ¿No? Y yo, mientras más lejos estén ¿Más daños hago? Revive, revive 27 Nivel 50 Socorro Tengo muchos monstruitos Hay que aprovechar para matar Razo le salió un logro Ni leí Ni leí Ahí sale Mira abajo Descansa del nivel 50 Ah, pero eso es Oye, para bien arriba ¿Por qué no vamos? Dijimos que vamos a regresar acá abajo Pero esto se abre bastante No, parece que solamente es este cacho, mira el mapa grande Por eso No es un cachito Pero igual le ponemos el que tuviste a la otra zona, así que normal A los chamanes Los chamanes El evento nuevo me salió Si, hay que liberar a los pobres A los chaman A los chaman Tengo uno Tengo uno, por favor Voy, 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 voy Voy, voy, voy Paciencia No, no te bajas No te pego Con Gonzalo y los vamos a rastre A los chamanes Tienes 3 millones de vidas Esperame Son malo Hay que aprovechar que tengo 13 12 horas Ya unimos el mapa Ya unimos el mapa Hacia abajo Hacia abajo A la izquierda 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 Llegar Libera eso, va Ahí se nos nos visionó Mira, o no? Sí Sí, eso es, güey Va ahí Uy Qué le pasa? Joder, es dorado Uy, qué pierda Alegio, Alegio 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 Uy, si nos vamos atrás, güey Uy Me... 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 me enojó No, me dejaba moverte Me dejaba... No, me dejaba... Moverte No hay ningún sitio Mierda Me noqueo Me noqueo Pero no tiene huevadas Solo cuerpo a cuerpo Tiene poderes especiales No es tan complejo Aunque si vos te acuerdas en el suelo No me hace tanto daño Creo que esta ocupado matando a los bichitos del cerche Si Ahora ya se copino a los otros A los mio Si Debe ser que los ha acabado volando Es un ataque de botan Chiquitito Ya cae Listo Buena Te mató Ya está Ya está Bueno regresemos Mira son los magos Para marito A ver No me ha salido nada Pura huevada azul No me ha salido Una ballesta Pero sin ninguno no me ha salido ballesta ¿Te sirve o no? No Si es de una mano yo podria usar Es de una mano si pero Si te vas a hacer ballesta vos si tienes cuerpo a cuerpo Ah ballesta Está bien Por la guarda por la guarda No escuchaste No escuchaste No escuchaste Lanzalo Lo confundí con el lanzalo No Carajo Si No 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 Vamos corriendo hacia abajo Si Es que hay un limo, o sea ¿Tú vas a hacer esas ovejas? Son caballos Sí, manchita Tampocada Tampocada Hay diseñadores de mierda La planta Acá hay Acá hay Acá hay otra Acá hay otra Hacha legendaria Una mano, dos manos Una mano Lo tengo que identificarlo, a ver A ver Hacha legendaria, ese es para Gonzalito, lo voy a identificar yo A ver, eh A ver, a ver, a ver Así me muero de nuevo Ehhh O este es para Gonzalito, creo A ver No, de una mano De repente es mejor que la que tiene Renzo A ver si no A ver Ahí voy a ver la primera vez Mira ¿Es de dos manos o una mano? Es de una mano, pero está buenísimo, weón Qué bestia Probablemente Está igual Está igual Está igual de fuerte que la que tengo de dos manos A ver, espérate el problema ¿Pero cuánto, cuánto tiene? Ah, oye, weón A mí me ha salido también una Una Un mangual raro Si no para ver qué hacemos Porque, o sea, yo me la quisiera quedar Pero si no te la doy, pues A ver, a ver Justo me ha salido un arma buenazo A ver, déjame compararla Si es muy parecida Y la que me estás dando es un poquito mejor Igual te la dejo, pues Porque si es un poquito mejor ¿Dónde fue? Ya, ahí te la estoy dando A ver, me checa Te le transporten a mí a ustedes 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 A la mierda Es un armón, pez huevón Pero 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 Me baja el aguante y la renovación Ya, entonces dámelo a mí Porque a mí me da bastante ataque Me voy a meter dos manos Vea, dale ¿Cómo? Eso está a 20 soles, ah Jeje Cóbrele, Gonzalo Qué fácil, chucha, eso A ver No, eso cuesta 70 Eso cuesta 70 No, pero No, pero Pero para los causas, pues 20 soles, ah Ahí está Te coyape Uy, carajo, hay un amarillo acá ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Necesito otra arma buena de una mano, eh ¿Qué? ¿Qué pedazos haces mío, güey? Jeje Te transporta a ti, pero es Gonzalo Sí, estoy en eso Estoy cargando Ya, vamos Ahí está el amarillo Sí, el que dije hace rato, sí Vamos a probé Vamos a probé ¿Qué hora del echado? Es el de cerradito El invocador Hay que matarlo a él, no? Sí, yo Vuelvo Vuelvo Pues bien, bien, bien Vuelvo 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 Vuelvo, vuelvo 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 Es que esos borritos Ahi, si Me mató, huevón Porque me equivoqué Y no apete el botón Para... Pucha, tu madre ¿Te moriste? Sí, sí Porque no había No apete el botón Tengo tiempo a curarme Lo bueno es que mis ataques van a los enemigos solo Tengo que dirigirme Todas las veces me destruyen la ropa Hay que sacarlo de acá porque acá no podemos movernos No, hasta ahí déjalo Porque nosotros podemos atacarlo de acá del otro lado Esta pelea claro No nos puede Uf, 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 casi muero Vamos Conche su madre, cada vez que hace eso me está a punto de matarme Tengo tu vida Tu poción Si, ya lo sé, por por eso digo Ya cae, ya cae Oh no No me acuerdo de la muerte No me acuerdo de la muerte Ya cae, ya cae, ya cae Ya cae, ya cae No me acuerdo de la muerte Mata a 30 enemigos con un único ataque Me ha salido un escudo 518, Renzo Solo monje, solo monje A ver, mira, mira el escudo A ver Sí, es mejor que el mío Ya Espérate, espérate, espérate Mata a mosso, probabilidad de golpe crítico, vitalidad Si Es mejor que el mío Ya yo si tengo que ir al pueblo, sigo a reparar Anda, anda Vamos, yo también, yo también ¿Quién se queda? Yo No hay necesidad que te quedes, porque podemos regresar con el portal Ah, con el mismo portal, pero es que somos, ¿no? En verdad, sí No, pero yo voy adelantando hasta donde hemos llegado, pego Ya, pero el mismo portal te puede regresar, no sabíamos eso, no sabía eso Ulala Pero desaparece igual en un rato, si se demora mucho Si, eso sí Igual voy adelantando más o menos hasta donde estamos Ahí voy a probar, voy a probar Ay carajo Un muestrito Acá mejor me queda, así que no me mata Jeje A ver, ¿tás solo? A ver Oh puta, no reparé, más imbécil voy a tener que ir al pueblo nuevo Ah, anda, anda Bueno, yo no lo quería decir, eh, pero Si me lo pones en bandeja Boludo Ya, voy a donde está Marito, ¿no? ¿Qué dice Sergio del As of Us? Que Carlos dice que recién terminaba el del As of Us 1 Ay, yo le he pasado, el 2 es buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo ¿Más que la 1? Eh... No, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver con lo que es enorme con lo que pasa en la historia Porque es como que bien... Es un tweet, es bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte, bien real Pero en realidad es un historión Un historión, wow No, no, no O sea, no es mejor que la 1 No es mejor que la 1 Pero... Pero está ahí no más Ahí no más No, no, no es mejor que la 1 No te estoy diciendo que sea mejor que la 1 O sea, no está ni cerca de la 2 de ser mejor que la 1 No está ni cerca Para mí No, yo sí digo que... No, o sea... A ver... Si... La 2 es el 50% de la 1 Para mí No, más, 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 más ¿Lo has jugado? Sí ¿Lo has pasado? No, no lo he pasado No lo he pasado Ay, no, es que yo sí lo he pasado todito Pero... Ya me vi al final Ya me vi al final, eh Este... Yo diría que de repente es un... Si el 1 es un 10, el 2 por lo menos es un 7, un 8, ah No, no, para mí son 5 No, 5 no, eso es malo Si, para mí son 5, clarito No lo he pasado, no lo he pasado ¡Ay! ¿Por qué te lanzas? Estaba ido acercando esa cosa ¿Quién habrá llamado, pues, no? ¿Quién habrá sido? No sé Ah, madre Vamos a la izquierda primero Vamos a la izquierda primero Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Hay una escalera acá, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? No, no te llevas nada Oh, no voy a caer en las bombas, pero no soy un malo No, pero si yo más bien las activo Yo más bien las activo, para que no... Pero tú sigues corriendo, pero... Yo estoy atrás No corres... No corres rápidamente, pero... Yo estoy atrás, pero no corres rápidamente, pero... Yo estoy atrás, pero no corres rápidamente, pero... Ahí estás Ahí está Ahí está Ahí está A ver... Opacio Pantalones azules, nomás Mi hermano también jugó last y también me opinaba lo mismo, ¿ah? Que... Que era buenísimo y que simplemente la crítica es un poco negativa porque... Pues tú dices algo bueno Claro Claro O sea, yo no voy a criticar eso porque esa jugada igual es gusto, pues Claro, sí No sé que me gustó tampoco, pero esa jugada... Entiendo que hay gente que sí le gusta, sí O sea... Es simplemente... Es una jugada... 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 No, sí está bien... O sea, siento que es necesario para la historia que han puesto, pues... Si... Ahí... ¿Sabes qué lo único que sí que es? Es el... Es... 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 en cambio en la 1 todo era necesario porque todo era descubrimiento acá es como que ya sabes eso, pero a mi que chiste me importaba la 1 es en un DLC, o sea, ni siquiera lo descubres así no más en cambio en la 2 es como que ya puta puedes sapear de todo esto o ponérmelo en un videito rápido y ya o sea, una escena, no? acá es como que todo una mecánica de juego para esta que no te vayas acá hay un dorado arriba hay que ir a la mazmorita uy, acá hay un culo pero terminamos con esto y nos vamos a la izquierda regresamos voy, 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 voy voy, 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 voy vamos, 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 voy Regresamos, regresamos No se quien esta atacando abajo Sergio? No habita, se ven el peor de todo Estaban peleando Hay un convocador creo Es dorado Acá arriba Hasta que no lo veo mejor ¿Es dorado? Si ¿Donde esta? No lo veo Ahí weon Hay 15 millones de vidas Baja mierda Llevaste amigo No solo meten el dorado, primero los atos Si, 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 si Yo si meto un solo los atos A ver ¿Tú realmente me explicas eso? No, ahora he cambiado los caballos por estos botones Ah, claro Que son, me protegen y al mismo tiempo atacan Me sacaran un escudo delante del mio Claro Amado Tu andas solo con el bot Y yo ya me encargo de los atos ¿Dónde esta el bot? Se me pierde cada rato Que puta madre Oye, lo se fue que le transportaba Que puta transportaba weon Le diste la mague Le diste la mague Y ve que entraba No se iba a adelantar Un viejo Un viejo ah El suave, suave No se vayan a transportar ah ¿Dónde nos lleva a esa? Ah, la mazmorra Aún no Ague, ague Muere, ya muere Oh, me quiere matar Al final me quiere matar Listo Uy, tres, que puta ayuda ¿Han bravo? Mira, ¿han bravo? Antes de entrar bajemos un poquito Al jubileo Al jubileo Un escudo de 563 De repente sirve 560 Ay, ¿63? En medio es 518 Ayúden, ayúden, me están atacando Me están atacando Ah, su madre es un culo Si, aparece que acá hay oro Es una trampa Un salito cayendo de las trampas Un salito cayendo de las trampas Ayúden, 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 ayúden No estoy listo No estoy listo No estoy listo No hay nadie más, no Vamos a poner el gordo ese Me sacas de gorrito Tiene carlitas, pero No hay nadie más Joder, mira, como los chiquitos que invocaste Atacan todos juntos y vamos saltando Ah Ellos invocan de acuerdo a como voy matando o golpeando Es el tipo que queda crítico Claro Ajá, todavía está todo crítico En cuanto lo terminamos de matar eso, te vas corriendo porque eso vuelve a explotar Ah ya, buen dato, buen dato No pero, a ver si nosotros podemos matar por que lo haga No es normal, pero exploten que es hace años, a eso me refiero Seguramente nos mata, porque a mi... Uy, cuidado No, por el video aparece un lugar Te matai uno Ah si, le da el lagarto lo matan con que ahí, no hay problema, lo vamos a agarrar normal Pero creo que ahí tendría que flotar y te hace daño Porque el que explota y te hace daño no mata lagarto No mata serpientes, higinos, que mierda bota Ulala, mira esto te puede servir, Renzo Entonces el escudito que me dijiste Tienes un escudo de vitalidad Tengo otro escudo de 572 ¿Cuánto tiene tu escudo ahorita? Que te digas un rato 518 Ya, ya tengo uno más fuerte, espérate Te estoy sacando una huevada Coge peor que lo que te dejó ahí A ver, mira, mira, mira estos juegos A ver 6-1 Ah si, es mejor 572 Más 4 63 Ah la mierda Me van a ser unas muñecas de 1961 soles, pe... bueno, goles Soles, sí Al cambio, al cambio en gol de WoW Al tiempo de cambio De WoW, de WoW, sí, de WoW Claro que WoW, porque de repente lo mandamos a WoW y sale más caro peor ¿Vas a gustar lo que te di? El de 63 no Nadie tiene por si acaso un arma de una mano que sea buena Que me de ahí porque estoy con una daga de mierda Yo no Tengo un arma de hasta dos manos, no, no tengo de una Yo tengo ahorita mi arma de una mano pero la estoy usando Ya ni modo, ya despejándome Después me compro una, si no Ya, este... Entramos a la mazmorra, vamos primero a la parte derecha ¿Están viendo el... mi trip? Este... a mi se me ha quedado O es que se me apaga... se me apaga el celular, bueno Si, yo también Pero... debo dejarlo en la computadora, por lo mejor No, pe... me jala internet Uy... Esperenme, esperen, no avancen Basuras Ya me fui, perro, ya me fui Vamos, Sergio, vamos, nosotros dos podemos Jajajaja A ver, a ver, mete el transporte Vamos a matar a la fe, perro ¿Quién entra dónde, a la mazmorra? Si Uh, su madre, ah, la mia, la mia ¿Qué fue? Morimos ya Jajajaja ¿No queremos entrar a la mazmorra? Si, entra, entra, o teletransportate donde estamos ¿Cómo se van ahí? Vete, teletransportate, pero el lentizo ¿Todo es el transporte? Atch, alfa, la mazmorra Lajo, no, 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 lo, no, 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 no... Gracias.